Con la venia del presidente, compañeras y compañeros legisladores, distinguidos invitados que nos honran con su grata presencia, el ciudadano representante del secretario de Zagarpa, sea usted bienvenido a esta Comisión Especial del Café. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo saluda la instalación de la Comisión Especial del Café, porque ello permitirá dar apoyo a un amplio sector del campo mexicano, sobre todo en momentos en que los precios internacionales del insumo se han abatido severamente y que por enésima ocasión la arroya se ha presentado en las plantaciones del producto. También es gratificante que se haya designado como presidente de esta Comisión a una persona experimentada y conocedora del sector, nuestro dilecto amigo y compañero Héctor Narcía Álvarez, que nos otorga la garantía de un desempeño eficaz y eficiente y a quien acompañaremos con voluntad y agrado. Bienvenido a estas labores, diputado Narcía. En cuanto a los problemas urgentes que tiene el sector, tenemos dos. En cuanto al precio, de mayo de 2011 a junio de 2012, en la bolsa del café en Nueva York se derrumbó al pasar de 220 dólares los sacos de 100 libras a 157 dólares con 50 centavos. Es decir, una disminución de 147 dólares con 50 centavos que representa casi el 50%. Para la cosecha 2012-2013 se espera un incremento en las de Brasil, Colombia y Vietnam y más aún, el producto que se está impulsando es la robusta, que es de menor calidad y de menor costo. Se espera que este año la producción sea de una cifra récord que además es el que utilizan las solubilizadoras porque genera más utilidades. Si Brasil concentra sus exportaciones en pocos meses, julio-noviembre, ello contribuirá a que los precios disminuyan más. En nuestro país, aumentar la producción de robusta llevará a la sobreproducción, con lo que consecuentemente se empujará la baja en los precios. Por lo que hace a la arroya, como se sabe, se ha propagado en los cultivos de café, desde el sur de México, específicamente desde Chiapas, el Istmo Centroamericano, hasta Panamá, afectando a más de 466 mil hectáreas que representan el 50% de las 933 mil cultivadas con este grano en Centroamérica. El impacto relativo es el que se pone en riesgo la producción y el empleo de miles de personas de la región. La incertidumbre y el descontento agobia a los cafeticultores mexicanos porque no ven que la zagarpa tome cartas en los temas más bien, al decir de ellos, perciben que los servidores públicos están inclinados a proteger los intereses de Nestlé principalmente. Lo anterior nos lleva a que nuestro trabajo se diseñe bajo la óptica de un plan que permita apoyar a este sector del campo mexicano para paliar en la medida de lo posible el problema de los precios y abatir mediante campañas fitosanitarias la arroya. En ambos casos se requiere el diálogo permanente con zagarpa para definir conductas a seguir en estos asuntos. Estoy seguro que la comisión conducida por el diputado Narcía brindará en el corto y mediano plazo resultados positivos para los agricultores mexicanos de café. Muchas gracias compañeras y compañeras. Muy bien, cedemos el uso del agua.